Esta tarde han venido para colaborar con Cáritas y este festival benéfico. Queremos también, como alcanza a todos, que colaboren con la barra. Cáritas y este festival benéfico. 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 Caminando, caminando, voy solido, la velita, que la mano es la de mi Caminando, 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 voy solido, la velita, que la mano es la de mi